¿Llegó Rolando Paz? Sí, señor, llegó. Buen día, Uruguay, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Rolando Paz? Bien, contento, feliz de estar aquí compartiendo la mañana con ustedes. Gran referente de la música tropical en nuestro país, creador de grandes éxitos, además. Bueno, y ahora, ¿en qué anda tu vida, Rolando? Bueno, y acá estamos, primero que nada, estamos vivos, gracias a Dios. Bueno, eso no es poca cosa. Eso no es poca cosa. ¿Para cómo pasaste todo el periodo pandémico, la parte crítica? Estuvo complicado. Como trabajador, como músico, nada. Como compatriota estamos todos en la misma, pero, digo, en el área laboral, ¿cómo te fue? Sí, hicimos maravillas. La verdad que, bueno, fue un momento complicadísimo. Sí, igual sigue bastante complicada la cosa, pero el tema de los aforos, los lugares no pueden entrar mucha gente, digo, pero está. Lo importante es que seguimos remando, estamos haciendo cosas lindas, y bueno, y lo fundamental, yo quería comentar lo que se viene este próximo miércoles, el próximo 9, ahora en febrero, que vamos a entrar ahí en el auditorio del Sodre, con una cantidad de artistas. Estamos realmente felices trabajando como locos para eso. Hagamos un poco de historia hasta llegar a eso, ¿no? Dale, dale. Porque, digo, en el mundo de la música tropical, de algunos estilos musicales, hoy estamos hablando del Sodre y la música tropical. Y en otras épocas era impensable. La verdad, situamos la música tropical en otros escenarios. Se circuncribía más al baile, a los centros donde podías ir a bailar, a divertirte. Y ahora está como en otro ámbito, como decís, mirá el recorrido que hicimos y mirá cómo estamos ahora. Que no es que lo esté tomando, que me parece bárbaro, te lo estoy diciendo que me parece genial. Pero, ¿cómo arrancó Rolando en la música tropical? Hagamos un poquito de historia. Rolando ya está cerca de cumplir 40 años con la música, increíble. Arranqué allá en el año 19, final del 82, principio del 83, con la vieja sonora Comunacao, una orquesta de allá del barrio, de mi barrio, donde vivo ahora actualmente, el barrio Conciliación. ¿Siempre Conciliación? Sí, sí, en la zona de Colón, por allá. Tengo una banda de amigos ahí, que gracias a Dios los conservo casi todos. Y bueno, ya te digo, casi 40 años yo, pero miro para atrás y digo, parece que fue ayer y hace una banda, ¿no? Y la música tropical de aquel tiempo, ¿cuáles eran los referentes? Nos hablás de 40 años, bueno, 4 décadas, ¿ha pasado música y músicos? En esa época, bueno, habían grandes orquestas, grandes cantantes, también como no sé, y ahora, por supuesto, ¿no? Pero estaba, bueno, la zona de Cienfuegos, el grupo Maracaibo, el grupo latino, el cubano, el grupo cubano, yo qué sé, la sonora Borinquen, eran todas las bandas referentes para nosotros que éramos de esas generaciones, ¿no? ¿Y cuáles eran los referentes de esas bandas? Como para decir, bueno, tomo como referente a... Cantantes, cantantes hubo, había varios, estaba Chile en los Salas, bueno, el Chato Arismendi, que lo tenemos vivo, andando por ahí el Chato, le mandamos un beso enorme. Bueno, Chico Martin, Quintanilla, chicos y tantos, Chico Ferri, había tantos cantantes que muchos de ellos están todavía, gracias a Dios. Y bueno, eran tipos que... Eran personajes que te enseñaban, o sea, solamente con verlos ya vos estabas mamando lo que ellos querían transmitir, ¿no? ¿Cuál fue el boom de la música? ¿Cuál fue la época, digamos, dorada de la música tropical? Mirá, yo acá empecé a vivir, o sea, era chico, ¿no? Pero la década de los 70, esa época fue muy buena. Me acuerdo que estaba el Combo Camagoy con sus grandes éxitos, como La Palomita, y después estaba, yo qué sé, Maracaibo con el Bayón de Madrid, el Grupo Latino con Para Mi Gente, Borinquen con La Pastora, yo qué sé. Había un... Como es un momento muy importante de la música tropical en ese momento. Y bueno, después por ahí, bueno, cuando salió Caribe con K, también, que ellos marcaron... No sé si un antes o un después, como se dice por ahí, pero bueno, marcaron, dejaron una bala bien alta a Caribe con K, ¿viste? Y después, bueno, la época del Pop Latino también fue buena, también le sumó a la movida tropical, a muchos les podrá gustar, a otros no, pero en definitiva para la música, sí, para todo eso, como que aportó muchísimo también, ¿verdad? ¿Es lo que pensás que ha mantenido la vigencia de la música tropical más allá de las... ¿Cómo decís? Que ha mantenido la vigencia de la música tropical en todos estos 40, 50 años, más allá de estos cambios que tú decís, ¿no? Y lo que pasa es que es una música muy popular, es una música muy de familia, muy de barrio, y esas cosas... ¿Pero y ahora se sigue viviendo de esa manera? Lo familiar, el barrio como tal y como se vivía antes. Sí, mirá, yo me he llevado sorpresas increíbles, porque, por ejemplo, en diciembre tuvimos la oportunidad de ir con un colega y con mi hija, con Paola Paz y con Yeti Prieto, tuvimos la oportunidad de ir, el 7 de diciembre fuimos a cantar a Buenos Aires. En Buenos Aires el público es todo uruguayo, el baile que se hace ahí, es todo puro y exclusivamente por uruguayo. Pero, ¿qué pasa? También van los hijos y los nietos de uruguayos, que son nacidos en Argentina. Esa generación ya conocía todas las canciones que nosotros interpretábamos por intermedio de los padres, de los abuelos, de los tíos, conocían todas las canciones. Entonces, quiere decir que la música tropical, como dijo algún amigo por ahí, está vigente siempre, ¿no? Claro. ¿Estigmatizó en algún momento a la movida tropical o a la música tropical? Seguramente sí, pero como todas las músicas, ¿no? Digo, como todos los géneros. Siempre hay gente que estigmatiza, otras que no, otras que no les importa. Yo qué sé, el que le quepa el saco, que se lo ponga. Pero viste que además hubo una época en que acá se escuchaba solo música en inglés. ¿Se acuerdan? Y de pronto ingresó lo que es la música en español con todo lo que era, lo que venía de la República Argentina. ¿Se acuerdan? Con el rock argentino. Claro. Como que ahí nos cambió un poco la mirada. La cabecita. Sin embargo, la música tropical trascendió todas las épocas. ¿Cómo se genera un gran éxito? Porque vos me hablás de que hay generaciones nuevas que siguen porque los padres hicieron escuchar aquel tema. Y la gente sigue escuchando Azuquita para el café y sigue escuchando temas que fueron emblemáticos en otras generaciones. ¿Cómo se genera un gran éxito? Si yo supiera eso que tú me estás preguntando, si tuviera la bola de cristal sobre eso, yo qué sé. Digo, nosotros, en general, cuando digo nosotros, hablo en general, ¿no? Digo, cuando apostamos a una canción, decimos, ¡guau! Con esta la tengo que romper. Y entonces le aportás todo lo que más podés a la canción en cuanto a la letra, le buscás los ritmos que podés llevar, el estribillo que podés pegar o que no. O sea, tratás de armarlo de la mejor manera para que sea un éxito. Porque es así. Después, es como te dije recién, no tenés la bola de cristal. Puedes pegar o no. De repente hay cosas que no las hemos hecho con tanto cariño o con tanta dedicación porque le dedicaste a otra canción que vos te la jugás y dices, es este. Y al otro que no le diste tanta importancia, resulta que ese fue el que pegó. ¿Entendés? Es una cosa extraña eso, ¿no? Y cuando armás el repertorio ahora, por ejemplo, para un show, te encontrás con que la gente de repente no quiere escuchar los nuevos temas, sino aquellos que marcaron una época. Exacto, exacto. Sí, a mí me pasa. A mí me pasa. Y pienso que con colegas así de mis generaciones también nos pasa lo mismo. Porque, claro, cuando una persona contrata para una fiesta a Rolando o a Yesti o a, yo qué sé, a Mariel o lo que sea, ¿qué es lo que quiere escuchar? Las canciones que cantó toda la vida. Que marcaron, sí. Es claro. Entonces vos lo podés meter en alguna canción nueva, con algún preámbulo. Bueno, mirá, te voy a cantar una canción nueva, poné atención a la letra, pero bueno, está bien, te la van a escuchar, pero quieren escuchar la que escucharon toda la vida. El excitazo de toda la vida. Exacto. ¿Cómo es componer con tu hija, que también va a estar formando parte de la grilla del 9 de febrero? Claro. ¿Cómo es componer con tu hija? ¿Cómo es componer? ¿Cómo es componer con tu hija? Y vos, trabajar con mi hija es lo más lindo que me pueda pasar en la vida. Imagínate, a esta altura del partido, que ella tenga la misma pasión que tengo yo por la música y estar sobre el escenario con ella y convivir con ella y crear cosas y juntarnos para ensayar y qué pago, qué te parece tal cosa y este trivillo y este trivillo. Es divino, es una sensación maravillosa. Yo, la verdad, estoy en un momento pleno de mi vida, porque estoy compartiendo mi pasión con una de mis hijas. La otra también está conmigo ahí, que está haciendo la parte técnica, que es Valentina. Pero estoy re feliz, no entro en la ropa ya. Y hablando de parte técnica, ¿fue fácil adecuarse a los cambios en la tecnología de 40 años atrás a ahora? Y sí, para mí sí. Mirá, yo te cuento algo que me pasó a mí. Yo apenas manejaba el WhatsApp y todo ese tipo de cosas, hasta antes de la pandemia. Cuando empezó la pandemia, como tenía tanto tiempo en casa ahí, me empecé a intervinciar un poquito por las redes. Ya me metí en el Facebook. Y bueno, eso como que me abrió un montón de... Empecé a conocer otro tipo de cosas, de ver cómo se trabaja hoy en día. Hoy pasa casi todo por las redes. Pero sí, a mí se me dificultó. Claro, y me refiero también a tecnología, todo lo referente a los mecanismos de grabación. No era lo mismo grabar hace 40 años que grabar ahora, ¿no? La tecnología ha dado un salto muy importante, mejorando la calidad del producto. Mucho más sencillo grabar. Antes nosotros... Hablo de mi generación. Antes de mi generación grababan, quizás grababan todos juntos, con un micrófono solo. Claro. Nosotros, cuando empezamos con las grabaciones, íbamos ensayados, sí, pero grababan la base junta, piano, bajo, tomador y baila. Después se le iban hablando de las cosas. Hoy en día ya es diferente. Hay otra tecnología, suena mucho mejor. De repente no con ese fuego que había en aquellos momentos cuando se grababa prácticamente en vivo. Pero tecnológicamente está... Es superior y te acomoda mucho más el producto final. Bueno, para redondear, ahora sí. Yo tengo una cortita que quiero contarles sobre Nunca Más. ¿Cómo surgió Nunca Más y qué repercusión ha tenido? ¿El tema de Nunca Más? Bueno, es una canción que pertenece a Carlitos Fernández, un gran compositor de muchísimas canciones para distintos, diversos artistas de todo género. Fue una canción que un día estábamos buscando algo para cantar juntos con Paola. Y lo llamé a Carlitos, le pregunté a Carlitos, le digo, grá, necesito cantar una canción, cantemos a Dubo con Pao. Dice, dejame ver que creo que tengo una por ahí que tengo que acomodarla. La compuse hace un tiempo. La acomodó porque hablaba, en principio la canción era que hablaban, la letra era para dos mujeres, ¿verdad? Y él la acomodó para que la pudiéramos cantar los dos y ahí salió. Así que... Perfecto. Es un tema más que de actualidad, ¿no? Está vinculado a la violencia doméstica, por eso estaba bueno mencionarlo. Y bueno, también es importante saber si estás repensando los temas que planteás en tus canciones hoy por hoy, cuando estamos más en la lupa, ¿no? Bajo la lupa. Sí, sí. Permanentemente por lo que hacemos y lo que decimos. Totalmente, totalmente. Es claro que estamos en la lupa siempre. Hay que tener muchísimo cuidado con lo que se dice, con lo que se expresa. Porque, bueno, la gente está muy sensible, hay cosas que antes eran normales. Y ahora ya no van. Hoy ya no corren. A todo nivel, ¿no? A nivel televisión, a nivel radio, a nivel película, película, lo que sea. Producto como el tuyo. Hay que tener muchísimo cuidado con las cosas que se dice. En las redes también, porque, bueno... Y por supuesto. A más de uno nos ha pasado que de repente poner alguna cosita rara en una aplicación de Facebook, te comés 30 días, ¿entendés lo que te digo? De suspensión de tu cuenta. Claro, hay que tener muchísimo cuidado. Hay que tener cuidado. Hay que ser más responsable en lo que uno dice. Sí, mucho más responsable, de verdad. Fecha, escenario, hora, todo. Auditorio del Sodre, este 9 de febrero. Buenas noches. Los esperamos a todos. Un espectáculo maravilloso. Ayer estuve ahí en una prueba de sonido del tema de iluminación y todas esas cosas. Está maravilloso. Una cantidad de artistas invitados. ¿Es la primera vez en el auditorio? Yo ya he estado en el auditorio acompañando el cumpleaños de la Sonora Borín, que creo que fue, y alguna otra cosa más. Pero sí, la verdad. Bueno, decirles que va a haber una cantidad de invitados, entre ellos Yeti Prieto, Miguel Cufó, Álex Estela, Miguel Muniz, Majo. Mariel Barbosa. Mariel Barbosa. Rolando Paz, Majo y la del 13, Miguel Azuquita Muniz y tu hija. Y mi hija Paola, que va a estar ahí cantando su tema La Guerrera. Que las entradas están a la venta por repago, en tiquiantel, en hábitat, vas ahí a un hábitat. Decir, quiero una entrada para ver ese show maravilloso, una banda en vivo espectacular, que deben estar ensayando los muchachos todavía, porque van a haber como más de 60, 70 temas para todos los artistas. ¿Cuántos músicos? Y son como 12 músicos, una cosa así. Bueno, Rolando, mucho éxito. Que te vaya muy, muy bien. De todo corazón, agradecerle la invitación. Gracias por promover este espectáculo, que va a estar maravilloso. Les recomiendo a la familia, a esa familia, a esos matrimonios que tienen hijos chicos de 13, 14 años, que nunca vieron a estos artistas y que conocen las canciones, que aprovechen y a que lleven a sus chicos ahí. Es como el CD de Grandes Éxitos, van a estar todos. Exacto. Gracias, Rolando. Un honor. Un placer para nosotros también. Gracias para todos. Gracias.